hola a todos este es el vídeo de las personalizaciones estas piezas ya están vendidas así que y unas ya entregadas las hice a lo largo de unos dos meses y fui grabando los videitos de las piezas para juntarlos todos así que si quieren ver fotitos están en mi instagram el link está en la parte de acá bajito si desean hacer algún pedido de alguna pieza personalizada con mucho gusto pueden mandarme mensajito a mi página en facebook está esta chibi con lentes mi cabellito rizado este es su carita este es el primer niño que hago con pantalones zapatitos y un saco este es su carita esta otra con un uniforme de softball con calcetita con calcetita esos zapatitos y este es su carita también hice estos casquitos de daftball daftball que es el plateadito y el dorado y forman un corazoncito malo o y los puse en cadena negra no sé si lo quieren para dijes del amor o de la amistad pero así quedaron Está este dije de conejito orejón, está en color blanco Le puse un strap y un brochecito de langosta para que se pueda colgar donde quieran, en un llaverito, en una bolsa En este caso lo hice para esta fundita de celular que también tejí, es en forma de conejito Y le puse esta argolla para que ahí se pueda colgar Y queda de esta manera Me mandaron la medida del celular y bueno, tejí la fundita tipo amigurumi Esta muñequita también fue un pedido personalizado para un regalito Me mandaron la imagen y así quedó y también me pidieron que pusiera un escudito con el nombre No sé si es una empresa o es un nombre, pero bueno, así me lo pidieron Y así se ve Este es el llavero También está este dije de árbol de la vida Ahí está Está hecho con alambre y cristal Swarovski de colores Solamente que A ver si puedo Enfocar Quiero enfocar bien Espero que se alcance a notar Esta es una mariposita Y los colorcitos También tengo estas florecitas Son unos broquelitos De unas rosas Estos sí van a estar a la venta Así que si están interesados Pueden preguntarme por mensaje privado en Facebook Para que les dé la información Son estos Este es otro pedido personalizado Del collar que le talla Anakin a Padme En la película de El episodio 1 me parece De Star Wars Y así es como quedó Y el collarcito con Nudito corredizo Me pidieron estos cerditos Que Si Mal no recuerdo Son unos Unas mancuarnillas de la boda de Lisa Simpson Y bueno Estas son las figuritas Me pidieron solamente Las figuritas Y vamos por una regla Estas miden Dos centímetros Un poquito más de dos centímetros Este stitch Que me encantó Yo creo que es De lo mejor que he hecho Este Me lo encargaron Para Un 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 plug de celular Solamente Falta Pegárselo en esta parte Para que se lo puedan poner En el celular Y es súper pequeñito Aquí está Mide Dos centímetros y medio Y son de las cosas que Ah como me duele Venderlas Este también fue un pedido Personalizado Bueno eso es todo por este video Espero que les haya gustado Si les interesan los broqueles de Rosita Pueden mandarme mensajito privado A mi página en Facebook Para darles el precio Y yo creo que voy a hacer más piezas Ya no Puede ser que trabaje sobre pedido Y otras Estaba viendo Hacer unas por adelantado Como collar de Oreo O collar de los aguacatitos Así que espero Más adelante Poder hacer Piezas Y poderlas tener En la tienda Y bueno Eso es todo por este video Nos vemos en uno próximo Yo les mando muchos besitos Hasta luego Bye 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 bye